Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer una receta light, porque venía subiendo muchos platos que son muy calóricos y tengo amigos que se están cuidando en esta cuarentena 20-20, así que me dijeron algo más liviano. Entonces vamos a hacer una lasaña de vegetales, mi versión de la lasaña de vegetales. Acá ya tengo, como verán, berenjenas que corté más o menos finito, a lo largo, puede ser también a lo ancho, yo creo que lo voy a usar como piso, o sea, son diferentes planchas de diferentes vegetales, entonces bueno, lo hice a lo largo, más o menos no muy grueso. Y lo que estoy haciendo ahora es lo dejé en agua con sal, porque este proceso se hace para justamente sacarle ese líquido oscuro, ese sabor feo que tiene la berenjena, así que yo recomiendo para cualquier preparación de berenjena, primero hacer este proceso. Eso son 20 minutos más o menos, dejarlo, cuando se pone negra el agua ya lo sacamos, y lo reservamos. Acá que vamos a hacer, vamos a hacer una salsita de espejo para nuestra lasaña de vegetales y como le voy a poner cebolla, y es un sabor muy fuerte la cebolla cruda, previamente la voy a saltear, con el aceite. Los corté como si fueran aros, y lo voy a saltear así, en aritos, y lo vamos a poner también, va a ser otra de las placas de nuestra lasaña de vegetales. Estamos grabando las cebollitas, los halos que corté, acá vamos a hacer la salsa, tengo cebollitas, un poco de morrón, y corté las partes de los tomates de la punta, los corté para no perderlos, los reutilizo para la salsa. Tiene aceite de oliva, salteamos con aceite de oliva, o el aceite que ustedes quieran, puede ser tirasol, maíz, la mura, un poco de sal, con pimienta, le agregamos un poco de ajo, ya está salteando, un poco, y seguimos, esperando que dore, un rato que tiene un poquito de grito, y lo vamos a usar también. Vamos con segunda tanda de cebollitas, es muy importante salte mental, para que suelten el jugo, lo doramos un poquito, así le sacamos el sabor fuerte de la cebolla, está previamente dorado, y vamos a mandar al horno, para la sangre. Y esto, fuego bajo esto siempre. Acabamos que reduzca, cuando reduce el vino, le vamos a poner la salsa de tomate. Les comento algo sobre las cebollas que estoy salteando, a medida que van incorporando, no hay bastandas de cebollas, acuérdense de agregarle un poco de aceite, porque si no se va a secar y se les va a empezar a limar. En un trato vamos a ir con los condimentos de la salsa. Bueno, vamos a ir con algunos condimentos para la salsa. Un poquito de aquí molido. También vamos a poner un poco de tomillo. Vamos a ir con algunos condimentos para la salsa. Un poquito de aceite molido. También vamos a poner un poco de tomillo. Cuebre. Cuebre. Crovisión. Oregano. Los condimentos son abuso, y las cantidades tambien, por ahi consideran que deché demasiado conimento, pero es mucha salsa la tuite. De hecho, voy a reservar una parte para esta preparacion y otra para otra futura. Bueno, por último le voy a agregar una cucharada grande de pimentón. Tengan preparado una fuente, algo para horno y que tenga profundidad, es donde voy a armar nuestra lasaña de vegetales. Bueno, terminamos con las berenjenas, le sacamos ese líquido. Cuando ustedes terminan de hacer las berenjenas se van a cuenta que tiene un líquido oscuro, que es el sabor amargo de la berenjena. Ya está con eso. El tomate lo tenemos cortado en rodajas, no necesitaba ningún tipo de proceso. Las cebollas están salteadas con sal y pimienta. Bueno, tenemos queso en feta. Tengo queso rallado para el final, para la última capa. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a armarlo, simplemente eso. ¿Cómo van las capas? Las capas van de berenjena, tomate, cebolla y queso en feta. Y la última capa va queso rallado arriba. Vamos con las cebollitas después del tomate. ¿Cómo van las capas? Vamos a ponerle queso. Pequecillo. ¿Cómo van las capas? Vamos a ponerle queso. Vamos a ponerle queso, queso, queso. Pasen aquí las capas, queso, queso, queso. Vamos a ponerle queso, queso. un poquito de salida bien, tomate estamos en la última, en la última tanda así que le voy a poner un poquito de ajito que me ha quedado ya cerramos la última tenemos queso rallado y está ya listo para mandar al horno esto al horno, media hora más o menos tiene que dorarse todo, tiene que quedar bien lasaña, o sea todo armado y en media hora les voy a mostrar lo que quedó bueno, salió las lasañas después de 40 minutos de horno tenemos lasañas vegetales ahora vamos a emplatar vamos a probar que nos salió con la salsa que habíamos hecho previamente la salsa de tomate y le vamos a incorporar también un poquito de pesto esto no se lo mostré porque ya lo tenía preparado pero bueno, lo pueden conseguir comprarlo o si no, bueno, en licuadora ya saben es albahaca, ajo nuez, aceite de oliva sal, pimienta presentación del plato tenemos lasañas vegetales espero que les haya gustado si les gustó like y se pueden suscribir a nuestro canal para futuras recetas gracias 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 gracias